Originalmente conocemos Tekken desde 1994, después de 30 años ya estamos en su octava entrega y lo que para mí puede llegar a ser una de sus mejores entregas nunca antes creadas. Cabe destacar que ya han pasado 8 años desde Tekken 7, lo cual brinda cambios bastante notables en el videojuego. Yo soy Armando Botes y hoy te vengo a contar por qué este Tekken para mí es de los mejores nunca antes hechos para el mercado. Empecemos porque es el Tekken más grande hecho hasta ahora, este es el Tekken con más contenido traído y bueno, te lo voy a estar contando obviamente a medida que pasamos el video. Pero empezando porque tenemos tutoriales y arenas prácticas mucho más sencillas de entender para todas esas personitas nuevas. Eres una persona que nunca ha jugado un Tekken, nunca conoció un juego de este tipo de contenido capaz tan avanzado de pelea porque sí, está Mortal Kombat y demás, pero cada uno tiene lo suyo. Y Tekken 8 hace un muy buen trabajo en enseñarte cómo ser un mejor peleador. Sí, es un juego extremadamente complejo y sí tienes que saber mucho para llegar a ser bueno, por así llamarlo, pero este dibujo como tal te da todas las herramientas en sus tutoriales y en sus arenas de práctica para que entiendas cómo funcionan los personajes. Este Tekken tiene más de 32 luchadores en total, de los cuales 3 de ellos son completamente nuevos y los personajes, si les soy honesto, están bastante bien elaborados. Como ya sabrán, todos los personajes de Tekken tienen su historia, por así decirlo, están elaborados, todos tienen su cariño por parte de la comunidad, pero estos no se quedan atrás, están bien, bien hechecitos, muchachos. Aparte tenemos un modo llamado Hit Mode, el que está honestamente cool, yo no soy el fanático número uno del modo, sí, me parece que está cool, pero yo no creo usarlo si les soy honesto, pero está cool, dejémoslo así, está cool. También tenemos el bellísimo modo llamado Awaken, que es un modo de cinemáticas, por así llamarlo, y también tenemos el sistema online, del cual, si les soy honesto, no pude experimentar mucho porque estaba extremadamente buggeado y tiene muchísimos crashes. De hecho, cada vez que entraba me crashaba, era inevitable, jugué en PC, yo la pasé mal en el modo online, pero yo entiendo el porqué, sí sé que el juego está siendo todavía parcheado. Tenemos un mal hábito actualmente industrial gaming, que sacamos contenido que no está al 100%, es un hábito actual, pero yo sé que en par de parches, quizás a la fecha de hoy que estoy seguiendo el video, capaz ya está arreglado, ya sirve, ¿qué les puedo decir? Este modo online se llama Arkane Quest, y se ve que tiene todas las buenas intenciones del mundo. Vamos a darle chance, esperemos que esto se arregle, se va a arreglar pronto, yo sé que sí. Algo que sí me gustó muchísimo, que te permiten personalizar muchísimas cosas del videojuego, dando la posibilidad a cada jugador de tener su experiencia un poco única, por así llamarlo, un poco más inmersiva y un poco más disfrutable. Entre cositas no tan relevantes, que yo sé que para la gente nueva se van a quedar tipo, ¿qué es esto? Pero para el fanático de toda la vida, chicos, metieron otra vez el Tekken Ball, que a mí, honestamente, me parecía divertidísimo. Lo volvieron a meter, así que ya saben, a pasar la pipa con sus pelotitas. Hablemos un poco más técnico, muchachos, subamos un poquito en la categoría a un poquito más técnicas, por así llamarlo. Sus combates están honestamente bastante buenos, los cuales traen unas físicas extremadamente fluidas, muchachos. De verdad, yo siento que este es de los combates más fluidos que yo haya vivido en un videojuego de peleas. Honestamente, está completamente hermoso la manera en la que fluyen los personajes, en la manera que responde la IA, aparte la IA te está estudiando, la IA va aprendiendo a los jugadores, la IA va viendo cómo funcionas como peleador y te va brindando respuestas, que a mí esto me parece una locura, me parece honestamente una locura de la manera que funciona la IA. Está muy bien hecho, los combates están, de nuevo, muy, muy bien fluidos. En temas visuales, honestamente, siento que no tengo que decirte nada, ya está visto en pantalla. Esto se debe a que están haciéndolo en Unreal Engine 5 y esto se ve insanamente hermoso. De verdad, verlo y pelearte en este juego es una locura. Ya lo comenté en videos anteriores, si no lo has escuchado todavía, el juego está elaborado de nuevo en Unreal Engine 5 y es el primer juego de combate enfocado 100% al combate que viene de la mano de este motor gráfico. Excelente, bien por ellos. Aplausos para ustedes, mis panas, porque está muy bien chulo. Y te preguntarás, Armando, ¿y el tema FPS? Este videojuego está corriendo como mantequilla, mi padre, como cuando le pones de nuevo mantequilla a un pan así, lo pasas así sabroso, va muy bien fluido en tema FPS. Si te preguntas, porque te lo voy a estar preguntando por los Rage Arts o conocidos como los Finisher, que hemos conocido en todos los juegos de pelea, los movimientos finales, están buenos chicos, están muy buenos, están muy bien creados, están bien elaborados, tienen cinemáticas bien hechas, te meten en este mundo de que quieres llegar al Finisher por el hecho de que quiero ver qué saca ahora, quiero ver qué Finisher mete a este personaje, cómo lo saca, de hecho, y si te llegan a hacer uno a ti, se ve bien, se ve cool, te lo disfrutas. Bueno, te pones bravo, pues te mataron, bro. Está muy bonito, de verdad, qué buena calidad gráfica nos dieron estos panas. De nuevo, aplausos, Tekken, no manchen qué bien elaborado lo hicieron. Yo en mi punto de vista estoy muy emocionado por empezar a ver combates profesionales de nuevo, porque quiero ver la manera en que esta gente profesional empieza a usar estos movimientos y la manera en que esta gente profesional sabe moverse. Yo, en la realidad, yo soy malo para estos juegos, yo peleo, me lo disfruto y ya, y lo saco por los jajas. Pero hay gente muy buena, y lo habrán visto en YouTube y en otros lados, gente muy tryhard, gente muy profesional, y quisiera yo ver un combate profesional de este videojuego. Pero honestamente, y para concluir, está muy cool que hayan diseñado un juego para la gente nueva. Gente que no sabe de estos videojuegos, gente que no sabe pelear en los juegos de Tekken, o en ningún juego de pelea, te dan la oportunidad de ser una persona nueva y aprender muy rápido, dado a que, honestamente, tiene un contenido que te ayuda a crear mejor pelea. Bien hecho por su parte, se ve brutal, va bien optimizado, el juego está chulo, el online lo van a arreglar pronto, ya van a ver que sí. Muy buen Tekken. De hecho, de mis Tekken favoritos nunca antes creados, aplausos. De verdad siento que valió mucho la espera todos estos años para un Tekken 8. Súper contento del videojuego que nos dieron. Quisiera escucharte a ti, mi pana. Ahorita cuando te pido en los comentarios, deja tu punto de vista. ¿Qué te pareció? Capaz a ti no te gustó nada, y capaz a mí sí, capaz tú eres más metido en este mundo en los juegos de pelea que yo. A mí me gustó mucho, quisiera saber qué piensas tú, qué hay de bueno, qué hay de malo. Dejate un buen me gusta, mi pana, para que me vente como tú ya mi contenido, y suscríbete a mi canal que es gratis, mi pana, es completamente gratuito, y me ayudas a mí a llegar a más público. Sé que ya quizás has escuchado de Power, y ya estás cansado de escucharla, porque a la fecha ya estamos late, estamos tarde. Pero, mi pana, te dejo justamente aquí un video que te digo todas las cosas que a mí, en teoría, me gustaron y las que no, porque hay varias cosas que no me gustaron de Power. Y te la dejo aquí, nos vemos en este video. ¡Adiós!